La orquesta de Salsa Dura, Sabor y Control nos presenta su sexta producción, Cruda Realidad. Su líder y vocalista, Bruno Májer, nos cuenta algunos detalles de este disco. Refleja un poco nuestra visión de lo que es la calle, está enfocado a la gente desamparada que vive, que sufre en la calle. Hemos salido a la ciudad a caminar, hemos recorrido muchos barros, muchas calles, observando mucho. Y bueno, este disco es un poco lo que plasma nuestra preocupación por la gente de la calle, que le está pasando mal y que en cierta manera ha sufrido mucho. Con Cruda Realidad, Sabor y Control demuestra una vez más que es posible volver a la Salsa Dura de los años 70 y convertirla en un verdadero discurso social, dejando de lado las letras comerciales que han invadido el mercado y apostando por un estilo original que los ha llevado a alojarse en lo más profundo del corazón de los barrios populares, que siempre en los suelen. Gracias por ver el video. El barrio elegido para la gran fiesta es Chucuito, en el Callao. Amigos, los invitamos este sábado 27 al rico barrio de Chucuito, la calle se llama Quirón Titicá, que es la cuadra 1, estaremos comenzando a partir de las 8 de la noche, va a haber comida, chela bien helada, va a haber juegos, zapo, pulvito de mesa, es una fiesta para el barrio, para toda la familia. El concierto comienza a las 10 de la noche, vamos a estar tocando lo mejor de nuestro repertorio, temas de nuestra nueva producción Cruz de Realidad, así que no dejen de ir, los esperamos y la pasamos todos juntos, vamos a pasarla bacán. Chévere. Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.